hola qué tal buenos días cómo estamos aquí Eduardo González mecánico automotriz dándole los buenos días y dándoles el día a día de nosotros miren ustedes tenemos este honda en este caso vamos a cambiar lo que es el aire acondicionado en algunos carros es muy fácil de quitar en algunos carros es muy difícil de quitar y en este pues nos va a hacer llorar miren ustedes aquí tenemos lo que es la pieza ya está desmontada pero como ven no hay nada de espacio no sale para acá y no sale hacia acá no hay nada de espacio entonces lo que tenemos que hacer en este caso es remover el radiador o los abanicos ahorita seguimos trabajando y ahorita les mostramos saludos no